Bueno amigos, nos trasladamos ahorita al oriente del país. Vamos a iniciar el contacto con Jovan Natalí. Buenos días. Buenos días desde el centro de la ciudad de Cumaná. Amanecemos en el estado Sucre, donde trabajadores del Instituto Autónomo Municipal de Saneamiento Ambiental solicitan se les cancele los pasivos laborales que se les adeudan desde el año 2004. Señalan que no cuentan con las condiciones óptimas para realizar su labor diaria. No se les ha dotado de uniformes y las unidades con las que cuentan son insuficientes para cubrir la demanda del municipio. Entre otros de los reclamos se encuentra la ausencia del vaso de leche diario necesario para desintoxicar su organismo de los gases que inhalan.